Una luz parpadea en el monitor de una estación climática en Escocia. Una boya del Atlántico Norte ha registrado una subida sensible de la temperatura del agua. Entonces, cuando los climatólogos están ya convencidos de que se trata de un fallo en el sensor de la boya, otras tres comienzan a parpadear también. Así empieza la catástrofe climática en el día de mañana, la estupenda película de Roland Emmerich, que es uno de los productos culturales que más ha hecho por la comprensión popular del fenómeno del cambio climático. Y lo hizo dentro de un orden sin exagerar, mediante el mecanismo sencillo de resumir en pocas semanas lo que debía pasar en principio en un buen puñado de décadas. Y lo llenó todo de espectaculares efectos especiales, y los efectos especiales, como veremos, son muy importantes. El cine de catástrofes, ya sean climáticas sanitarias, meteoritos, eyecciones solares, colisiones de planetas, siempre tiene a un personaje arquetípico que encarna el mito de Cassandra. Alguien con capacidad y conocimientos para ver lo que va a pasar, pero a quien nadie acaba de creer. En el día de mañana, Cassandra es el personaje que interpreta Dennis Quaid. En la aún más apocalíptica 2012, Emmerich introdujo una versión aún más loca del mito de Cassandra, Charlie Frost, al que interpretaba Woody Harrelson. Una especie de Keir Jiménez que vive en una autocaravana merodeando el parque de Yellowstone y que anunciaba el fin del mundo en un programa de radio que casi suena hasta razonable al lado de las cosas que cuentan los chicos de Cuánon, el colectivo conspiranoico que alimenta el trumpismo. Hija de Príamo, el rey de Troya y sacerdotisa de Apolo, Cassandra, accedió a tener sexo con él, con Apolo, a cambio de que éste le concediera el don de la profecía. A la mitología griega no había llegado el mitú, así que sus historias están llenas de abusos y violencias contra las mujeres. Y Cassandra no es una excepción, sino más bien un catálogo de ellas, empezando por este caso de prostitución que acabamos de contar. En un giro de violencia machista que parece sacado de cualquier suceso de estos días, lamentablemente, Apolo, tras el encuentro carnal, se enamora perdidamente de Cassandra, pero como a ella no le corresponde y la libertad de criterio de las mujeres nunca estuvo bien vista por los dioses griegos, Apolo la maldijo, convirtiendo su don para el augurio en una maldición. Ella vería lo que iba a suceder, pero nadie la creería. A Cassandra le cayó el San Benito del primer hermana Yo no te creo, de modo que la convirtieron en un personaje a medio camino entre Ingrid Bergman en Luz que agoniza y Mia Farrow en La semilla del diablo. Cassandra vio venir la caída de Troya y avisó de que aquel caballo de madera tan grandísimo igual era mucho regalo para un alto al fuego. Las Cassandras reales de la ciencia llevan décadas diciéndonos que la cosa pinta muy mal y de momento lo único que se nos ha ocurrido es fabricar coches eléctricos. Los científicos aseguran que los cambios en el modelo climático mundial son irreversibles y que conviene prepararse para tiempos convulsos. Esta semana en Canadá padecen una ola de calor sahariano que ya ha matado a una docena de personas. La canícula canadiense es nuestra boya parpadeante en el monitor de la estación meteorológica escocesa. Los rusos, por cierto, que tienden a ver el lado positivo de la vida, están planeando abrir nuevas rutas marítimas por el océano ártico que está descongelándose, mientras seguramente los holandeses estarán preparándose para emigrar. La duda que nos trasladan los colapsólogos, como Pablo Serviñe y Rafael Stevens, que son nuestras Cassandras modernas, son los autores de Colapsología, un libro sobre lo inmediato, es si después de ser atropelladas por una pandemia mundial las sociedades desarrolladas sabrán prepararse para lo venidero, que en realidad ya ha empezado. La experiencia dice que sin los espectaculares efectos especiales, sin olas de cientos de metros, sin nevadas en el desierto del Sáhara o granizos del tamaño de melones, tendemos a no tomar decisiones importantes. En ausencia de fenómenos extraordinarios, somos una ranita cociéndose a fuego lento en una olla que sonríe porque cree que está tomando las aguas en un balneario.